hola hola qué tal amiguitos bienvenidos al canal nuevamente les saluda su amiga nancy el día de hoy vamos a decorar este pastel con el tema de carritos y unas gelatinas muy sencillas por aquí les dejo el la foto de las gelatinas con carritos así que vamos a empezar la decoración de nuestro pequeño pastel este pastel es de 9 pulgadas y 3 de alto es relleno de flan napolitano aquí yo lo que hago es ponerle un poco de chantilly al cartón para que al momento de trasladar el pastel no se mueva si te das cuenta aquí me hizo falta un poco de leche cuando los hago así no le pongo exceso de leche porque al momento de embetunar la leche se te va a salir por todos los costados y se va a hacer un desorden entonces yo le pongo poca leche y si me hace falta le pongo un poquito más como en este caso este pastel va a ser decorado en color azul cielo y bueno vamos a ponerle todo el chantilly para después vamos a alisar lo mejor posible que se pueda una vez que ya está terminado vamos a utilizar la boquilla ancha con la que le ponemos el contorno al pastel y vamos a hacer como un tipo carretera en la parte de abajo con nuestra boquilla ancha vamos a ponerle aquí alrededor aquí no cambié la cámara la verdad discúlpenme se me olvidó por total que iba a grabar al revés pero bueno si se dan cuenta del lado derecho se ve cómo va quedando solamente vas a ir pegando tu boquilla sin despegarla para que quede un tipo carretera aquí voy a utilizar unas imágenes que siempre bajo de internet y las imprimo en papel foto o algunas veces las imprimo en papel cartoncillo y algunas son en papel comestible en oblea de azúcar como todas estas que están aquí de las estrellitas en realidad la de cartón solamente es la de la el carrito que está en la parte de arriba con los palitos aquí vamos a utilizar la boquilla 47 en color negro para terminar de hacer nuestra carretera solamente vamos a hacer unas líneas en el centro para darle ese efecto de pista para que coloquemos ahí los carritos yo no voy a colocarlos por los carritos puesto que mi cliente no los trajo pero él los ella los va a colocar aquí vamos a utilizar la boquilla de hoja con color naranja puedes utilizar cualquier boquilla de hoja no tiene que ser una específica para darle un efecto como de llama y después vamos a utilizar otra boquilla diferente pero también que sea de hoja para poner en color rojo para darle un efecto como de fuego como de flamas y bueno es la 360 y la que vamos a utilizar aquí en color rojo encima del color naranja y bueno si te dice cuenta al principio del vídeo está el pastel con los carritos porque esa foto me la envió mi cliente y así fue como quedó el pastel y aquí ya por último vamos a poner con la misma boquilla 366 vamos a poner unas como unos besitos de fuego todo alrededor del pastel pero yo utilicé color rojo y color naranja en la misma bolsa para darle un efecto de los dos colores y así es como quedó nuestro pastel gracias por haberme acompañado si te gustó regálame un like y nos vemos en un próximo vídeo